Para crear una nueva declaración jurada, seleccione la opción Nueva en la opción Declaraciones Juradas del menú principal. Se desplegará un listado con todos los destinos de la declaración jurada. Para cada uno de estos, se dispone del listado de los tipos de declaraciones disponibles para dicho destino. Seleccione la opción que corresponda. En este caso, Propiedad Común. Se desplegará el formulario para completar los datos de la declaración. Seleccione Departamento, Localidad, Ingrese el número de padrón y el área del predio. Recuerde que la suma de las hectáreas más los metros cuadrados debe ser mayor a cero. A continuación, ingrese los datos del propietario. Tipo de identificación, Número de documento, País emisor, Nombre completo, Casilla de correo electrónico. Esta es muy importante, ya que a esta casilla se enviará información para la firma por parte del propietario o su representante. Por último, Teléfono. Al finalizar el ingreso, haga clic sobre el botón Guardar. Si los datos ingresados son correctos, se mostrará un mensaje de confirmación. Se desplegará una sección para ingresar las líneas de construcción y eventualmente adjuntar archivos. Por ejemplo, un croquis. Para agregar una línea, haga clic sobre el botón Agregar línea de detalle. Se generará una línea con los campos para completar. Nivelo de planta, destino, unidad ocupacional, habitaciones, servicios, categoría, estado de conservación, área edificada, Tipo de obra, año de construcción, remanente y cubierta. Para agregar otra línea de detalle, haga clic en el botón Agregar línea de detalle nuevamente. Luego de completar todos los datos, haga clic en el botón Guardar. Como los datos ingresados no son correctos, se mostrará un mensaje de error con el detalle de los mismos. Luego de corregir el error, haga clic sobre el botón Agregar archivo. Agree descripción y seleccione el archivo. Como pueden ver, el archivo queda ingresado. Ustedes pueden descargarlo, editarlo o eliminarlo. Luego haga clic nuevamente en el botón Guardar. Si todos los datos ingresados son correctos, se mostrará un mensaje de confirmación. Para concluir, haga clic en el botón Finalizar declaración. Finalmente, haga clic en el botón Confirmar la finalización.